De acuerdo con la última retransmisión en clave, 12 países tienen sus mejores asesinos en Múnich y todos se encontrarán en la fiesta de la cerveza en octubre. Dios santo, será como un concurso de tiro al blanco. Música 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 ¿Se divierte? No, no le apetece comer, no, señor. No, 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 no. Anda, dime, sé. Música Bueno, sí se empeña. No, 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 no. Música 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 No soy ningún enano. Música 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 ¿De dónde sabes, pequeñín? ¿Pero qué hace usted con este pobre niño? No vuelva a hacerlo. No le da vergüenza. Tranquilo, pequeño, no te volverá a pegar. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!